Deshojame la cama y ordename el futuro Hermosas formas hay en ti Un malabar de calma en mi jardín Muchísimas gracias a Enlace por siempre estar pendiente de lo que vengo haciendo con mi proyecto Y esta vez por eso mismo estoy aquí con ustedes Aparte de saludarlos, contarles que estamos lanzando nuestro más reciente sencillo O el videoclip de uno de los sencillos que lanzamos del disco resabido que se llama Después de mi ansiedad Por eso te encontré, después de mi ansiedad Cuando ya quise ser tu hombre y nada más Por eso te encontré Un videoclip que hicimos en el único teatro que está aún parado Pues por lo menos en su infraestructura que es el Teatro Unión en el Corregimiento del Centro Lo hicimos ahí pues con la pretensión de que salga de ese olvido y de ese abandono en el que está Simplemente quiero invitarlos a que vayan a YouTube y pillen el video Y bueno se acerquen a mis redes sociales que estoy como highzoneutra en todas Y bueno si les pareció bonito, si les parece bonita la iniciativa Nada me comenten ahí Después de mi ansiedad Cuando ya quise ser tu hombre y nada más Por eso te encontré Después de mi ansiedad Cuando ya pude ver Que tú eres la mujer Con la que quiero estar Cuando ya pude ver Seguimos ahí Con la que quiero ir Pues así